... Largaron la tercera prueba del programa sobre la distancia de 1000 metros. Agrupada la competidora salió rápidamente hacia la delantera por el lado exterior de la cancha número 6 por dentro queda el 5. A dos cuerpos vino avanzando la competidora número 2, a medio cuerpo esta al base el 3 por el lado exterior de la pista. A seis cuerpos, el 1 muy cerca del 4, muy cerca al base la competidora número 7 cerrando la marcha. Ahí están ya en la demarcación de los 600 metros, por el lado exterior de la cancha el 6 por dentro del 5 disputan la primera ubicación. A cuatro y medio el 3, muy cerca quedó el 2 junto a la empalizada, a cuatro cuerpos vino avanzando la número 4. A medio cuerpo esta al 1, a cuatro y medio el 7, continúa cerrando la marcha, ingresando en la recta principal. 400 metros finales, 5 y 6 disputando la primera ubicación, 5 por dentro de la ventaja sobre el 6. A cuatro y medio el 3, que está muy fuerte por fuera, más el camino avanzando el 2, luego lo hacen el 4, el 1, el 7, que continúa cerrando la marcha. 200 metros finales, el 3 por 2, 3 de la pista alcanzó a la delantera, estirando la ventaja sobre el 6. Muy cerca quedan el 5, el 4, el 2, más alargadas en el 1 y el 7, 50 metros finales, 3 marcando el camino con la ventaja sobre el 6. El 4, que entra muy fuerte, cruzan el disco, 3 con la ventaja sobre el 4, el 6, el 2, el 5 y cruzan el disco. El 5, que entra muy fuerte, cruzan el disco.